Y posiblemente el tiempo tenga que ver con esta noticia, porque el empedrado por ahí estaba húmedo a la hora que ocurrió el accidente. Y fíjense cómo quedó el vehículo, destruido, impactó con el lateral contra un árbol, evidentemente venía a elevada velocidad, y todavía los peritos no entienden qué fue lo que sucedió, porque el auto terminó impactando contra un árbol, además en el carril frente al cual el vehículo circulaba. Un sector donde no es la primera vez que ocurre un accidente, ya han ocurrido otros accidentes. Efectivamente, ese sector del empedrado de Avenida Pringles es escenario de recurrentes hechos de tránsito, de hecho más allá de los árboles que protegen las viviendas, se han instalado algunos elementos de contención, hierros y demás, porque se producen choques y muchas veces ponen en peligro a la gente que transita o que vive en el lugar. Por suerte la conductora del vehículo no sufrió heridas de gravedad. La policía científica realizando las pericias todavía no puede entender la mecánica de este accidente ocurrido en la Avenida Pringles, exactamente a la altura del 590. El auto impactó contra el árbol, pero lo más llamativo es que Pamela Moriones, una mujer de 38 años que iba a su trabajo, venía por esta calle en sentido descendente, o sea, en el sentido contrario a la ubicación de este árbol. Si bien ella está en este momento en un hospital, más precisamente en el español, siendo atendida, y de acuerdo a los dichos de su pareja que se encuentra aquí revisando el auto, está totalmente fuera de peligro, solamente con algunos golpes, lo incomprensible de esto es la maniobra que hizo que el auto girara sobre sí mismo y terminara impactando contra el árbol. ¿Suele haber accidentes de estas características en este sector? Siempre, siempre. ¿Hay algún factor en especial? Cuatro años que vivo acá, pero ni idea, pero dos por tres hay un accidente. ¿Vos creés que el hecho de que el empedrado no sea parejo genera que a lo mejor la maniobra termine de esta forma? Podría ser, pero más sobre todo día de humedad o lluvia que el auto patina más, pero hoy es un día normal. ¿Qué pensaste cuando saliste de tu casa? Escuché el ruido y salí, ni idea que era, pero el auto hay un despilote. ¿Viste cómo quedó? Terrible. ¿Nunca avanzaron sobre la vereda en otro tipo de accidentes? Menos mal, por eso te ha puesto el fierro ahí, por eso te ha puesto el fierro allá. Han avanzado, sí, en mi momento no, con el estando yo no. Pero ha pasado. Pero dicen que ha pasado, por eso han puesto el fierro ahí, son protectores, por eso los han puesto. ¡Gracias! ¡Gracias!